¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vックalo! ¡Cállate! ¡Gracias! Este hombre Llamarlo aquí atrás Póngame acúl Este hombre está harto, flaco, pero está fuerte Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora 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 ¿Qué tal? Ahora 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 Por favor, colaboramos para llevar el toro a Torilés. Venga, atento a él. Entra, entra. ¡Vamos, vamos, vamos! Están en la próxima. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!